Hola, 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 se supone que ahí estamos en vivo, si me pueden confirmar nada más Torpedos Dice, torpedos del futuro me chupa el huevo, y el del pasado y el del presente ¿Vivo qué? Torpedos del futuro me mandas un saludo, por supuesto, un saludo a ByronMG, muchas gracias por estar por ahí Dice, posdata, no torpedos, el tortas Y yo bien ilusionado, ¿sabes? Yo me mando saludos bien ilusionado, sáquese, le quito el saludo, regrésame mi saludo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es el que me debe una torta de jamón con doble queso, verdad? Le mando un saludo, por supuesto, a su jefa Eh, no, no es este Ah, caray, ya se la rayé No sé qué es eso, pero me está dando hambre Buu, Diego, Nashi, Ashe, no No sé, esto se está poniendo muy no, no sé ni cómo debería sonar, pero me estoy hechito Digo, eh ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Comentario ingenioso que te hace A este pack A ver cómo se bloquea alguien Torpedos, regálame un punto y te presento a una amiga de 75 años Ah, la vieja A ver, no, fuck, por supuesto que no Ay, cómo creen que le voy a regalar puntos Uy, Dios mío, eso se está corrompiendo Ahí estamos Ya, ya estamos Ahora vamos a dónde nos quedamos Le das un punto o te denuncio Ya deben estar viendo en pantalla Dónde nos quedamos A ver, aquí Y bueno, recientemente se nos ha filtrado la información en exclusiva de que, bueno, no es exclusiva la verdad, pero Cody Rhodes es actualmente un agente libre, está libre de contrato con AEW, lo cual es muy curioso, ha generado mucha especulación sobre si Cody Rhodes volverá a WWE, que si va a aparecer en el Royal Rumble, que si va a firmar con otra empresa como New Japan y no sé qué No sé ustedes qué piensen sobre esto Vean, esta es la calidad de noticiero que es este Hace dos días les dije que Cody Rhodes había firmado y renovado su contrato con AEW, pues parece que les mentí La cara de este señor me representa, ¿sabes? Me representa cuando yo vi eso y dije, impossible No creo que en AEW está bastante bien, no creo que en WWE sería mejor aprovechado A mí me mide tres metros, ¡asú! Dios mío, puedes acostarte y levantas una carpa de un circo con eso Comentario interesante que aparece en el video Si regresa sería casi lo mismo Ok, ok, si regresa WWE Cody Rhodes dice Tampoco quiero que hagan memes de las fotos, sino algo del tema, creo, digo, si quieren, si no, pues dígan lo que ustedes quieran al final Pues se hace lo que se puede Para lo único que quiero ver a Cody en WWE es ver luchar contra el Randy Orton En 2011 tuvieron una buena rivalidad, diría yo En Benjamins 2011 estaban enfrentando y no duró nada, ¿sabes? Ese Cody Rhodes con la máscara yo creo que tenía potencial y no lo supieron usar Dice, ¿Quién es más linda, Alaya o Alaya? Elige con sabiduría ¿Es tu jefa, carnal? Ah, se pasó de lanza, yo jamás diría algo así La noticia más importante del momento No me la creo, pero el canal aparentemente por un error o por algo Tenemos la comunidad en YouTube Se supone que esta la tienes cuando tienes, dijeron ustedes, 700 suscriptores Yo, según yo sabía, es a los mil suscriptores Entonces probablemente me lo quiten en un ratito Pero bueno, tú, tome capturas Ya hice un par de publicaciones, estoy disfrutándolo Porque cuando me lo quiten diga, ja, ya sé lo que se siente Esa es la noticia Caja, mi nombre está allí Sí, correcto, sí, pues sí Ese, supongo que tú no sabías Pero ese es el premio La razón por la que todos se están matando Es porque su nombre aparezca aquí y ya No hay más, no les voy a dar dinero No les voy a mandar una Xbox O sea, por eso se estaban matando otra vez en el juego de Paint Y probablemente al rato La pelea entre Bobby y Seth estaba chévere Y al final una caca Así que supe que los susos llegaron a interferir Ese es un buqueo que es muy genérico Como tú dices, es una caca Pero es inteligente Tienes a tus dos retadores Ambos van a retar por el título máximo Tienes que protegerlos Que la mejor forma que mantener un poquito la historia Hubiera sido esto O que Brock atacara a Bobby Lashley No sé por qué me esperé tanto Sabía que esto no era una noticia Pero gracias por las felicitaciones Se los agradezco De verdad me han conmovido Todas las palabras bonitas De la torpeda, te lo mereces Qué chido Se los agradezco Se ha confirmado que mañana por la noche El AEW Dynamite John Moxley El antiguo conocido Dean Ambrose Estará de regreso Por fin Luego de que se había ausentado Porque pues él decidió ir a Bueno, a recuperación Por su alcoholismo Básicamente Bueno, ustedes están emocionados Por su regreso Yo creo que Yo sí, la verdad O sea, yo creo que hay muchas historias Que se pueden hacer con John Moxley Es por supuesto Uno de los pilares actuales Que tiene la All Elite Entonces, ¿contra quién les gustaría Verlo en rivalidad? O sea, ¿podría ser Contra un CM Punk? ¿Se imaginan? Contra un Daniel Bryan Son Danielson Torpedos Nadie le hace caso a las noticias Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Exactamente, dice Supongo que lo de las noticias En esa foto John Moxley Tiene un dolor De los huevos Le mataron los hijos ¡Ah! Sí Recientemente En una entrevista En el señor Carrion Cross Este pelonchas Que no está tan pelonchas Actuó como tu Novia Exnovia despechada Esa La tóxica La que dice No, pues con ese güey Si volvería Así es Porque este güey Dice que No, pues Si me ofrecen lo suficiente Yo sigo a volver con la WWE Así de poca dignidad Tiene Carrion Cross ¿A ustedes les interesaría Volverlo a ver en WWE? Carrion Por favor Hijo mío A ver, por favor Alguien de aquí Tiene un poquito de dignidad Para que le regalemos No sé Quien quiera donarle Con gusto Eso O una buena peluca Ah Instagram de la minita Cross O sea, de la muchachita Cross Ese Tú Rolanda Más cachondo que nada O sea, primero era Laia Ahorita Lo que sea que tenga peluca Y recuerden gente Bir Mahan Está en camino Notición Carrion ya parece El panda ¿Sí? Correcto No tiene dignidad Ah, lo dijiste por eso Carion la wife Boyita Se acaba de ganar el punto Boyita Si Carrion Cross Volviera a firmar con WWE Le pasaría lo mismo Que con Samoa Joe Totalmente de acuerdo Y lo peor es que Samoa Joe Tiene carisma Y tiene talento En el ring Carrion Cross Lo único que tenía Era un personaje Nada más Ni siquiera volviendo a NXT Creo que Carrion Cross tendría Futuro ahí De momento Quizá por ejemplo Si fuera a volver a México A la AAA Como decían Si fuera a OLED Wrestling O a Impact O a cualquier otra empresa A Japón Y creciera su caché Como luchador No sé Se desenvolviera más Luego podría volver fácilmente A WWE Transformado Como le pasó al mastodonte Drew McIntyre Se ofende Se ofende Se ofende Ay Destaqué su comentario Javi feo Y que si ese tal Carmelo Pues va a llegar a Pronto a NXT Y Coffee King's Se va a pelear con él No sé ¿A alguien le importa esto? Honestamente Es más Si ahorita Nadie comentara el tema Me lo creería Y finalizaríamos el noticiero Noticia de miércoles Dice Pure Music Ahí expresas una opinión Y me hace reír Y tiene que ver con la noticia Y argumenta Porque es racista Con un texto de 69 renglones Ok Me ha quedado bastante claro Así que voy a dejar de compartirlo Lamento si los ofendí La verdad es que Me ha hecho reflexionar El señor Fack No volvería a ser racista De esta manera Entonces si quieren decirle algo Para la gente de YouTube Y recortarlo y subirlo En algo como Gente de suscríbanse Si quieren decirle Instrucciones de cómo denunciar El video Pica de los tres botones Denunciar por spam No sé Hola subs promedios Dice Diego Lin Dice suscríbete Y te doy una dona Acabas de convencer a Tortas De que se crea una nueva cuenta Y se suscriba Gente de YouTube Reconozcanme Dice Fack El primer campeón Bro Gente de YouTube Comeme la polla Lo dice Boyita Reconozcanme randoms Digo Gente de YouTube Comenten Y ahí está Esa es la actitud Esa es la actitud Me gusta Suscríbanse a mi canal Dice Boyita Ya antojaste torpedos Ya antojaste Suscríbanse a torpedos Dice Diego Lin Creo que hasta aquí Dejamos de las noticias Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.